Quiero unirme en la felicitación y el apoyo a la OIT en este año internacional de erradicación del trabajo infantil. Construir una América Latina libre de trabajo infantil es un objetivo que ha venido apoyando y viene apoyando la agencia en los últimos 25 años y muy particularmente desde 2014 a través de la iniciativa América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. ¿Qué significa libre de trabajo infantil? Significa que no tengan que abandonar las aulas los niños, niñas y adolescentes para contribuir con su trabajo a la renta familiar. Significa que puedan tener una educación, una nutrición adecuada, que puedan jugar, que puedan hacerse amigos y construirse un futuro. Si siempre ha sido un objetivo importante y en el que además la OIT ha cosechado muy importantes progresos en la región, lo es y cabe todavía más como consecuencia del devastador impacto de la pandemia, que amenaza con suponer un cambio de tendencia en términos del abandono escolar. Por tanto, me uno a mi felicitación por esta iniciativa a la OIT y en votos para que las discusiones lleven a un importante progreso y a retomar la vía de erradicación del trabajo infantil en la región. Muchas gracias.